Así quedó el sitio del suceso donde asesinaron de un tiro en la cabeza al ingeniero venezolano Juan Francisco Fernández Acosta, quien tenía 27 años de edad. El joven se resistió al robo de su celular Motorola mientras estaba sentado frente a su residencia tomándose una cerveza y conversando con su amigo Tomás Vázquez. El hecho ocurrió en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. El único testigo del crimen narró en exclusiva para Es Reviral cómo ocurrieron los hechos. Desde la calle, donde pasan los autos, estamos nosotros y me pide el teléfono. Y le digo como que no tenía nada todavía y me dice como que, le digo que no le voy a dar el teléfono, después le voy a dar el teléfono y ahí me sacó la pistola. Y yo le dije como que recelé porque pensé que era una pistola de juventud y diciéndole que no le iba a dar el teléfono otra vez me echó para atrás. Y en este momento él va y aborda a Frank y cuando aborda a Frank le dice como lo mismo. Ah, no, él anteriormente dice que te quiere morir. Y entonces ahí yo le respondo, Frank, ¿sabes dónde Frank? Frank está sentado y Frank dice, ya, un momento, ya, ya. Le dice algo así como que ya va, un momento, y ahí él como que le arrebata el teléfono jalándolo de la mano. Yo no oí muy bien, no lo tengo tan preciso, porque fue todo tan rápido, pero él le es como que al momento de jalar el teléfono, me imagino que Frank tenía el teléfono duro en la mano. No fue un forfeo como tal, como está diciendo la presa, sino que fue como que él, al momento de hablar del teléfono, me imagino que sintió como un poco la fuerza de Frank y conchó el disparo. Ya venía predispuesto a disparar, no sé, y ahí le pega el tiro en la cabeza y sale corriendo hacia Honduras. Yo lo vi solo y cuando se fue corriendo, no corrió nadie con él, corrió solo. Cuando le meten el tiro, creo, no recuerdo bien, pero creo que hizo como un sonido de dolor, pero no recuerdo bien. Sí, sí, como a las 2 de la mañana, exactamente. Y de hecho ocurrió como a las 2 y 10, no duramos mucho en la calle. Era flaco, de protectura flaca, medía como unos 75, como del mismo tamaño de Frank, era moreno, cabello corto tipo militar, tenía como una franela deportiva, no se podría asegurar que de boca, pero era parecida a la de boca, tenía un mono, este tipo de jogger, los zapatos no los recuerdo. Francisco trabajaba actualmente como dibujador de Coax Freelance. A finales del 2021 compró una moto con la que, en ocasiones, hacía delivery como la noche del suceso. Él ese día sí salió a trabajar en delivery en casualidad porque quería estar necesitando plata. De temprano nos dijimos, la noche nos bebemos una cerveza, pero él se fue a trabajar y él llegó tarde y él me dice como, Toma, nos bebemos la cerveza ahora. Yo le dije, es súper tarde. Y me dice, pero una nada más y bajamos. Entonces, como cualquier día, no fue algo especial porque a veces lo hacíamos, muchos días lo hicimos y bajamos, nos íbamos a beber una cerveza para hablar un ratito y nos volvíamos a meter. Y pasaron las cosas que pasaron. ¿Y ustedes siempre bebían ahí en la bicicleta? Sí, sí, siempre. Teníamos la costumbre de ahí o en la esquina nos bebíamos una cerveza porque nos sentíamos seguros. Porque teníamos una comisaría, se supone, a dos cuadras. A una cuadra y a el calabrinista. ¿Y nunca antes le había pasado algo así? ¿Nunca lo habían robado ni nada? No, a nosotros no. Pero sí había escuchado a personas que habían hurtado las motos ahí en esa zona y robos en esa zona, pero nunca había visto. En el lugar hay dos cámaras de seguridad que grabaron el terrible episodio. Las autoridades policiales ya tienen el video e iniciaron la investigación del caso. Llamé a apenas ocurrió eso a 911 y pedí una ambulancia porque le habían dado un disparo en la cabeza a Fran y la ambulancia duró 20 minutos en llegar. Entre tanto, en Venezuela contactamos a Astrúbal Fernández y a María Angélica Costa, padres de Juan Francisco. El dolor que los embarga es inigualable. Era el único hijo del señor y el segundo de la señora. El mayor de ella está en Perú. ¿Y qué te gustaría si yo muriera primero, que yo hiciera? Le dijo la mamá, don a mis órganos, si se puede. Eso hicimos. No sé bajo qué figura, bajo qué procedimiento, de qué manera, en qué término. Lo importante es que una señora anda feliz porque una persona, creo que su hija, tiene los pulmones de Juan. Muchacho sano. Solo recuerdos quedan de Juan. Todos los que hablan de él lo hacen en positivo y para bien. Solo en julio del 19 y en noviembre se fue. Él se fue buscando, él quería hacer un poblado en robótica. En este hostel residía el ahora oxiso. Ahí estuvo por lo menos tres de los cuatro años que tenía en Argentina. Anthony Guevara era su vecino en el lugar. También se dedica al reparto en motocicleta. Lo describe como una persona muy buena, maravillosa y que no se metía con nadie. Es un muchacho demasiado tranquilo. Eso no merecía esto. No merecía. Era demasiado tranquilo. Mira, lo que más me duele es que un muchacho que se pudo haber sacrificado tanto como él como sus familiares para llevarlo a una carrera que ya era ingeniero en sistemas y el muchacho tenía un mundo demasiado por delante. Lo esperaba un buen futuro, por decirlo así. Tanto él como los demás reclaman justicia ante este hecho. Lamenta que huyeron de la inseguridad en Venezuela y ahora viven este lamentable suceso. Tomando en cuenta, desde que tengo tres años acá, nunca había presenciado ni lo había visto. Este es un cambio muy brusco también para nosotros. Diego Escalante es otro del Iberi que reside en el lugar. Dice que Palermo era un barrio muy seguro y turístico por excelencia, pero que desde finales del año pasado, la delincuencia se ha reducido. Ya ha venido sucediendo en estas cuadras, en las noches, que por lo menos esta cuadra es muy oscura. Se hemos visto ya los robos de varios carros que le rompen el vidrio, le sacan reproductor. A los compañeros aquí en las motos le roban los retrovisores, a uno le llevaron la moto el año pasado como a mediados de octubre. O sea, se ha puesto un poquito ya más peligrosa en ese sentido. O sea, han habido ese tipo de robos. O sea, es lo que se maneja actualmente por esta zona, que por lo general es tranquila. Con este son seis deliveries asesinados en lo que va de año en Argentina y el segundo venezolano ultimado hasta los primeros días de marzo del 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!